Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a este canal. Esto de ciclocorres está muy bien, pero hay unas cosas que no te cuentan o que al menos no se muestran en cámara, que es que después de pasártelo en grande, después de haber sufrido como un condenado, claro, hay que limpiar la ropa. Así que... ¡A eso hemos venido! Cuando acabas una carrera, y la acabas con el mayor de esta guisa, cuando se supone que no teníamos tanto barro, es que te lo has pasado bien. Por cierto, si os gusta esta equipación, ya yo os lo llevo diciendo todo el fin de semana a través de mis redes sociales, que sepáis que en la página web de Where is the Limit lo tenéis a un 25% de descuento y, por si no lo sabéis, en Where is the Limit reinvierten todos sus beneficios en todo el programa social que tienen, tanto con las becas como con las torques. Es decir, si compras una equipación como esta, vas a hacer un regalo doble. Uno que te haces a ti mismo y otro que vas a hacer a otra persona porque, sin ir más lejos, las becas consisten en ayudar a deportistas amateurs a cumplir sus sueños deportivos. Todavía tengo faena para limpiar todo esto, pero bueno, antes que seguir con esto, yo creo que lo que queréis es ver todos el vídeo de la carrera, de cómo fue, de si realmente los consejos de Tommy y de Ismael Esteban sobre todo, pues me valieron. Así que, dicho esto, os meto la intro y después arrancamos el vídeo. Si ya lo digo yo, que hay clases de gente y gente con clases. Fijaos. Está sudando, está sudando, está sudando. Hay que sudar en el rodillo antes de la carrera. ¿Eso dicen? Sí. Bien, bien, bien. Vale, vale. Venga, después de la parísa de ayer. Hay que salir con el motor un poco caliente que si no, luego aceleras así en vacío y se agarra el pistón. ¿Ves? Si ya lo digo yo. Yo hago todo lo que me dicen. Mira cómo estoy aquí calentando. Pero no hace ni puto caso. Hace todo lo que le digo, pero no hago ni puto caso. Para la próxima tengo que traer el rodillo. Pero bueno, oye, voy a dejar que calienten. Y mientras tanto, aquí tenemos a Litu, el mecánico de confianza que nos ha dejado la bicicleta para exposición. Para exposición. Así que vamos a calentar un poco ahora. Saludos, Javi. Ahora le vamos a dejar la cámara a Javi para que él pueda estar mientras hace fotos pues grabando algo si es que pueda. No prometemos nada. Nervis. Campeonat de Cataluña en marxa. Preparats. 15 segons. I xiuleta. 15 segons xiuleta. Quina tensión. Mireu, mireu quines cares. Mireu, mireu. Per l'esquerra, veient que el Marc Brustegas te juga el Campeonat de Cataluña avui també, eh? I també la classificació de les clàssiques del ciclo gros que surt ja! I porta a sortir de l'any importantíssim. Va, 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 va! I que el Campeonat de Cataluña y el Campeonat de Cataluña i el Campeonat de Cataluña i la cabronat de Cataluña ¡Va! 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 A Pablo Rodríguez y a David Valero, dos superdeportistas que se están jugando en la plaza olímpica para ir a las olimpiadas en el XCO, a reparar un pinchazo y el resultado os sorprendería. Pero no te voy a decir más. Dicho esto, no me queda otra que felicitaros las fiestas, o sea, felices fiestas y feliz Navidad. Y ya, pues yo creo que a lo que todo el mundo está esperando en este vídeo, los que estáis ahí detrás de la pantalla, pues hablaros un poco de las sensaciones y de cuál fue el resultado de esta segunda carrera en menos de 12 horas. Os dejo aquí abajo el enlace del vídeo que ha subido Tommy Miser, que habla de cómo ha corrido estas dos carreras en menos de 12 horas y la verdad que la edición de Caboz Media es espectacular. Así que os lo dejo aquí abajo y os recomiendo que vayáis a verlo si lo que queréis ver es lo que es el recorrido, en lo que consiste la prueba y tal, porque la verdad que la realización es chulísima. Pero en lo que a mí respecta, pues bueno, ya sabíais que venía de un resultado que peor no podía haber sido, venía de hacer último en la primera carrera nocturna de este ciclocross de los franqueses, del darkcross. Y bueno, todo esto se debió a que fui allí pues con lo puesto. La bicicleta tal cual me la dieron sin hacerle ningún tipo de reglaje, simplemente intentar ponerla un poco a mi medida. Pues cogí con ella, salí en la carrera sin pedir opinión, ni consejo ni nada y el resultado fue ese, quedé último. Entonces, al día siguiente me cogió Ismael Esteban por banda y me dijo, Odey, a ver, vamos a mirar, por ejemplo, el tema de las presiones, que ya lo visteis en el vídeo anterior. Entonces, hicimos una serie de reglajes a la bicicleta, como las presiones, como acercar un poco el sillín, porque las manetas al ser un poco más largas yo me notaba que iba un poco incómodo y la postura luego sí que posterior en carrera fue mejor. Pues hicimos esos reglajes a la bicicleta, di una vuelta a rueda de Ismael Esteban en el que me iba haciendo anotaciones de, mira, esta curva por fuera, esta por aquí, aquí si no lo ves claro, bájate. Me dio una serie de tips para cómo afrontar la carrera correctamente y el resultado, ¿cuál fue? Pues que entre élites, sub-23 y master-30, que son los que corríamos juntos, he calculado que mejoré unos 25 puestos. Es decir, de hacer último hice el 24 y creo que salimos como cerca de 50 personas, es decir, 25 puestos mejorados con el mismo estado de forma, simplemente siguiendo los consejos de Ismael Esteban y Tommy Miser, tal y como os había dicho. Creo que el resultado es brutal, yo os diría que la gran diferencia también ha venido dada porque el primer día se corría de noche y yo pues tengo astigmatismo y de noche con luces y tal me cuesta mucho enfocar. Entonces, al no saber por dónde iba, hacía que gastara muchos cartuchos, o sea, porque no cogía la buena trazada o no iba por el lado en el que más limpio era, por lo cual estaba gastando mucha fuerza. Y eso se ha visto claramente en, digamos, que en los resultados que he sacado a través de Training Picks, que es que el primer día llevé un pulso mucho más alto y la sensación fue de he acabado destrozado, mientras que el segundo, el pulso, fue más bajo y encima disfruté más. Entonces, es eso. Más allá de los resultados, yo creo que con lo que me quedo es que pude disfrutar muchísimo de esta experiencia. O sea, aquí sí que me sentí corredor y no en ningún momento me llegué a plantear de dónde coño me he metido, para qué coño me meto en estas embajadas, que sí que es verdad que el domingo por la noche lo pensé. Pero eso, que estoy muy contento, la verdad, porque tener a un mentor como Ismael Esteban, la verdad es que es un lujo que no se puede permitir cualquiera. Y pues bueno, ya aprovecho este momento para deciros que voy a estar el fin de semana que viene en el Campeonato Regional de Cantabria, porque ya estoy empadronado como Cantabria. O sea, para vergüenza de todos los vascos, lo siento, que a mí Cantabria me flipa y el País Vasco me flipa, pero cosas del destino me he tenido que empadronar en Cantabria. Así que tocará disputar el primer Campeonato 2021, que va a ser el Regional de Cantabria en Torre la Vega. Y luego, yo creo que ya lo he ido soltando y no es ninguna novedad, suelto el bombazo, voy a estar en el Campeonato de España de ciclocross, que se va a disputar en Torre la Vega también. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. No esperéis un gran resultado, porque he hecho lo que he podido dentro del tiempo que he tenido, y el trabajo, y la dedicación, y otras obligaciones que tengo. Así que el objetivo va a ser disfrutarlo y hacerlo de la manera más digna posible. Así que, dicho esto, ya veis que estoy en un sitio diferente. Estoy en mi casa, porque he venido a pasar la noche buena y el día de Navidad con mi familia, con mis padres, no sin tomar las máximas precauciones posibles. Me hice un PCR justo el día antes de venir aquí, di negativo, por lo que me pude tomar la libertad de poder venir aquí. Y ayer, durante toda la cena, estuvimos separados a más de metro y medio, yo con respecto a mis padres, que ellos sí que son convivientes, pero yo no era conviviente. Y siempre con la mascarilla puesta, salvo los momentos en los que me estaba llevando algo para comer. Evidentemente, luego ya con las cosas en mi plato, cada uno sus cubiertos, etcétera, etcétera. Creo que es una cosa importante y quería aprovechar la difusión que me da este canal para comentarlo, porque más vale perder una Navidad que perder el resto que tenemos por delante por una negligencia o por haber sido un poco caprichosos un día en concreto. Así que, lo dicho, no pasa nada porque perdamos unas Navidades y lo que queremos es seguir disfrutando de nuestros familiares para el resto. Dicho esto, chicos, como os digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea antes de lo que ha tardado este y, mientras tanto, pues a disfrutar, chavales. ¡Gracias!